Me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad les doy la bienvenida a la unidad 2, en materia Procesos de Capital Intelectual. En esta oportunidad hablaremos del proceso de reclutamiento de personal. ¿Qué es el proceso de reclutamiento? Cuando en una compañía se necesita suplir una vacante o un cargo, llenar un cargo, hablamos de que hay que reclutar personal. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se hace el proceso de reclutamiento de personal? ¿Existe un solo tipo de reclutamiento o hay varios tipos de reclutamiento? ¿Cuáles son los pasos necesarios? ¿Tiene un paso sistemático? ¿Tiene alguna organización o sencillamente yo busco personas? ¿Sí? Bien, eso es muy importante conocerlo. ¿Cuáles son las fuentes de información para realizar el reclutamiento o cuáles son las fuentes para obtener las hojas de vida? ¿De dónde saco yo las hojas de vida? Vamos a hacer un ejemplo. En ese momento, tú que me estás viendo, vas a reclutar a tres personas, un ingeniero, un piloto y un médico. ¿Fácil? ¿De dónde sacamos las hojas de vida? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A la escuela donde estudiar? ¿A las empresas de la competencia? ¿A los hospitales? ¿A las aerolíneas? ¿A las empresas de construcción, ingenieros civiles, sistemas, agrónomos, industriales, etcétera? No lo sabemos. Entonces, en esta materia, en esta unidad, vamos a conocer cuáles son las fuentes de esa información. Y posteriormente, al realizar el proceso de reclutamiento, viene el proceso de selección. ¿Cómo se hace el proceso de selección? ¿Les suena algo de la selección? Precisamente ahora en Rusia, selección colombiana. ¿Cómo escoven a las personas de la selección? Ah, porque juegan muy bien. Claro, pero cuando juegan muy bien es porque les dieron la oportunidad de que entrenaran y poder verlos. Pero cuando nosotros vamos a que nos contraten una compañía, ¿nos dan esa oportunidad? ¿Nos dan la oportunidad de verlos en acción? ¿Seguro? ¿Sí o no? Yo pensaría que no o sí. Quizá me equivoque. Veremos cómo se hace el proceso de selección. ¿Cómo las personas de la misma empresa pueden postularse y las puede reclutar? O ya están reclutadas. O no hay que reclutar el que ya está en la compañía. O solamente seleccionado. Toda esa clase de dudas la vamos a aclarar en la unidad 2. Completamente seguro de que van a aprender muchísimo y se van a divertir y pasarla bien como nosotros haciendo la unidad. Bienvenidos. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.